¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos amigos telespectadores de Barça TV. Bienvenidos a esta jornada 7 de la división de honor KDT, aunque es el último ya partido de este curso. Recordemos solo una vuelta por motivos evidentes, porque se reanudan el Barça que va a salir con Marc Dolce bajo panos. Defensa de 4 con Joan Anaya y Nico Takahashi, el ex del Cournayá. En los laterales, eje de la zaga para Sergi Domínguez y Ricard Purido. Como medio centro, Gerard Hernández, interiores Jean Molina y Dani Rodríguez. Arriba, como extremos, Antonio Martín por la derecha y por la izquierda, Neil Calderó. En punta de ataque, Iker Bravo, Martí Cristóbal Muñoz, Amadou Valde y también Jorge Javier Espinal. Por parte del conjunto del Club Deportivo San Gabriel, ya lo ven en sus pantallas los siguientes protagonistas. Este once del equipo visitante con Uri, Aleix, Edu, Emdodo, Izan, Marc, Brian, Dani, Eros, Marcos y Kleber. Los suplentes Ian, Mart, Ricky, Osama, Marc Ballard del Barça, entrenado por Marc Serra. El equipo del San Gabriel con Héctor Martínez Parencia. Ahí está el corrillo, el Barça, se está conjurando evidentemente para conseguir este título de liga. Recordemos que son, lo decíamos, 15 partidos. Eso parece una jaca ya de los All Blacks a este cadete. Esa categoría anterior al juvenil, posterior al infantil ya. Algunos de ellos, algunos de estos jugadores en su tercer año en fútbol once. Recordemos que siempre, lo comentamos, es complicado el paso de Alevín hasta infantil por pasar de fútbol siete a fútbol once. Arranca el partido, buscaba meter el pase Jalarte Hernández, el jugador de Vila de Cans. Elgi Domínguez abriendo hueco el pase directo para que juegue Daniel Rodríguez. Ahí está el de San Sebastián, tira del centro con la pierna derecha. No llega nadie al primer paro, pero sí llega el primer tanto. Ha marcado el Barça al primero. No han pasado ni 40 segundos. Centro perfecto, no pudo cabecear nadie en el primer paro, pero le llegó la pelota a Franca. Iker Bravo para marcar el primer tanto del partido para Azulgrana. Veremos la acción repetida. El centro de Dani Rodríguez no consiguió llegar Iker Bravo. Y finalmente, quien terminó marcando fue Jean Molina. Ahí está la acción repetida, que bien se zafó Dani Rodríguez de Edu. No llegó a impactar con la cabeza, con la testa Iker Bravo, pero sí lo consiguió desde segunda línea para marcar este primer tanto, cuando todavía no se habían jugado ni 40 segundos. Otra vez pilota para el Barça. El autopase de Neil Calderó. Ahí está Neil Calderó, busca el disparo, segundo para el gol. Ha llegado el segundo del Barça, aunque parece que lo van a anular. Sí, sí, está anulado el gol. No vale. El Barça había marcado el segundo. No habían pasado ni dos minutos. Fíjense ahí, la jugada, el autopase. El varón al hueco para Neil Calderó. Y finalmente terminó marcando. Parece que en posición antirremeras. Dani Rodríguez, apertura ahora para que juegue Sergi Domínguez. Más a la derecha, Sergi Domínguez. El pase al hueco para Neil Calderó. Tira el centro de primeras. Al primer paro, casi consigue llegar un jugador del Barça. Y remate arriba de Jean Molina. El remate arriba de Jean Molina. Llegar el segundo en una jugada similar al primer tanto. Ahí en Neil Calderó. Más escorado, es cierto. Estaba más cerquita de la lateral del área grande. Aguanta Ricard Pulido. Se agrega al ataque también Domínguez. Domínguez la dejó pasar. Ahí Gerard Hernández. De error defensivo, el disparo. Madre mía, Uri. La intervención de Uri. El disparo que iba con absolutamente todo de Antonio Martín. Veremos acción de nuevo. Ahí la dejó pasar Gerard Hernández. No se entendió con Iker Bravo. Apareció Antonio Martín con todo. El dorsal 14 que está en todos lados. Dani, pase filtrado. Ojo a Jean Molina. Busca el pase para Antonio Martín. Algo forzado a Uri. Insiste Antonio Martín. No encontró meta. Se le fue arriba. Esa acción de pelota a Antonio Martín. Está llegando con mucho peligro. Fíjense. Que bien rompió líneas el Barça con el pase. Por dentro. Dani Rodríguez. Perseguido por dos. El pase al hueco para Neil Calderó. Aparece de nuevo a Neil Calderó. El disparo atajó Uri. Recibir la pelota en la profundidad. Pero aprovechó el despeje. Para Gerard Hernández. Ojo a Jean Molina en zona de castigo. Tres cuartos. Iker Bravo. Buen recorte. Más de Iker Bravo. Más de Iker Bravo. Busca el disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Iker Bravo! Gol, 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 gol. Gol del máximo goleador de esta categoría. Su tanto número 14 en su partido número 15. Fíjense el pase con la izquierda de Jean Molina. Y luego es que es una maravilla lo que hace Iker Bravo. El recorte en un barbecho. Ahí está. Lo van a ver repetido. ¡Qué bien! El control. Y luego esa acción de caracoleo. El recorte para tirar el quiebro. Y para armar la pierna diestra. Y meter la pelota al fondo de las mallas. Ha marcado el segundo el Barça. Como muchos de los que están en el verde, evidentemente. Pero es que lo decíamos Iker Bravo. Pues se formó en la FC Pescola. Ojo que el Barça quiere más. Anaya. El pase para Iker Bravo. No la puede pinchar. Le cae la pelota. Ahí a Jean Molina. El disparo de Dani y de Daniel Rodríguez. Consiguió mandar a córner. Uri. Y ahí está la acción de Iker Bravo. Perseguido por Marc. Tocó atrás Antonio Martínera finalmente. Y el disparo mordido porque vengo a... La pelota para Jean Molina. Iker Bravo de tacón. Madre mía de espuela. ¿Cómo lo hizo? Busca el disparo. Ahí Dani Rodríguez en dos tiempos Uri. Qué calidad tiene Iker Bravo. Ahí tiró de espuela. Fíjense. El toque ya es sutil de Jean Molina. Iker Bravo con la espuela y el disparo otra vez. Busca también el tercero de forma rápida. De segunda mitad. Que puede llegar. Atención Cristo. Busca el disparo. Cristo al palo. El tiro a la madera. En segunda instancia la sacó el guardameta suplente. Sacó Marc Ballard. Ahí está la acción de Cristo. Estrelló la pelota a la madera. Y en segunda instancia el disparo poco extraño. Sostiene Ricky. Recorta en un barbecho. Línea de fondo. Busca el centro. No consigue cabecear Cristo si lo hace Takahashi. Otra vez balón aéreo. Se queda la pelota. Ahí Ian y marca. Ha marcado Ian. El 2-1 para el San Gabriel. Un balón muerto en la frontal. El Barça no ha conseguido despejar. Y finalmente Ian terminó marcando un auténtico golazo a hacer nada. El guardameta del Barça. Marc Dolph para evitar el 2-1. Es un golazo con el exterior. Fíjense el cabezazo de Marc. Y ahí hay un pequeño embrollo. Y termina cazando la pelota. Encauzando el esférico. Ian haciendo inútil la meta del Barça. Ha marcado el 2-1 en San Gabriel. Y es una pena porque el Barça está mereciendo más. El San Gabriel que prácticamente no ha hecho nada. Aventura del de Reus. En corto para Cristóbal. Cristóbal se habilita. Sigue con la conducción. Pico del área. Es Espinal que se ha cambiado de banda. El centro ante Ricky. El remate y el gol de Iker Bravo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La acción del FC Barcelona del Cadete de Marc Serra. En esta jugada individual. Espectacular de Jorge Javier Espinal. Fíjense ante Ricky. Le encaró, le superó lateralmente. El centro ha raseado. Y desde el primer paro dentro del área chica. Consiguió darle al fondo a la red por segunda vez en este partido. Y por decimoquinta en la temporada. Iker Bravo marca su gol. Le abrió el palomino. Le dejó pasar Dani Rodríguez. Cristo Muñoz. Anticipa Ian. Error de Cristo. Ojo, el disparo. Y acaba de intervenir de nuevo. Hay Mark Dolz evitando el que habría sido el 3-2. Se tenía que hacer ahí. Cristo perdió la pelota. Ian desde muy lejos intentó sorprender. Preparado Iker Bravo. Ojo, el disparo de Dani Rodríguez. Y cómo voló. Cómo surcó los cielos. El guardameta. Bárbaro evitar el que habría sido el cuarto. Qué disparo. Qué ca... Y pulido con ventaja. Aunque salía ahí a presionar Martí. Arranca con todo Dani Rodríguez. Madre mía, qué potencia. El pase de cuchara. Puede ganar el cuarto. Y qué definición. Qué golazo con el exterior. Acaba de marcar a Manu Valde. Qué golazo del Barça. Es absolutamente maravilloso. Qué golazo acaba de marcar el Barça. Para poner ya en conducción. Qué potencia. El pase de cuchara espectacular con bote. Y la definición majestuosa con el exterior. Que fíjense cómo rompe entre dos. Ahí a lo Ronaldo ante el Valencia. Aguanta la verticalidad. Y luego tiene tiempo de pensar qué es lo que va a hacer. Botea el horizonte. Activa el periscopio. Decide mandar este pase de cuchara. Para el desmarque de Amadou Valde. Que define con esa sutiliza. Con esa calidad espectacular. El golazo que acaba de marcar Amadou Valde. Terzi Domínguez. La pone en medio campo. Ahora sí la sostiene. Amadou Valde para Cristo Muñoz. Puede llegar el quinto. Uno contra uno. Se escora. Se le escapa el control a Cristo. Lástima. Y no pudo disparar. Se le escapó el control de cuero. El control de pilota. Al de Alex del Pavia. Fíjense qué gran pase. Qué gran descarga. Pero ahí el control se le fue largo. Pues no añade nada más. Y al corejado. Final del partido. El Barça es campeón de esta liga. División de honor cadete. El equipo de Marc Serra consigue ganar el campeonato. Con 41 puntos en 15 partidos. Ha ganado 13. Solo ha empatado dos. Uno ante el Gimnastic de Tarragona afuera. Y otro en casa ante el Gimnastic de Manresa. Merecidísimo este título de liga. Del combinado azulgrana. Que como decimos. Es campeón de esta división de honor cadete. Y ya da igual lo que haga el español. Gol en el campo del Yagustier. Ahí el abrazo de Marc Serra con Mario Ruiz. Vemos también a los guardametas. Dolz. También Alon Alonso que ha disputado un par de minutos como premio. Los jugadores no convocados. Y el Barça es campeón de esta división de honor cadete. Con los goles de Jean Molina. Doblete de Iker Bravo. Pasó entre los dos. Y ahí está la celebración del título de liga. El Barça que es campeón de esta división de honor cadete. Felicidades al combinado de Marc Serra. Ahí al grito de campeones, campeones. Oe, oe. Estamos muy contentos de poder ver estas imágenes. Con ese trabajo durante este medio curso. Que ha tenido que ser por culpa de la pandemia. Ahí está el fotógrafo Víctor Salgado. También inmortalizando este momento.